La cruz que entregó su vida en la cruz Y santo es el que vive, santo es el que reina Santo en las alturas, santo aquí en la tierra Santo en el PCR, santo en el sepulcro Santa es su sangre derrobada en la cruz Santo es el que vive, santo es el que reina Buenas noches queridos amigos y amigas Bienvenidos a nuestra oración de la noche Colocamos la vida de cada uno de ustedes Todos nuestros hermanos enfermos Oramos por Liliana y toda su familia Por el doctor Andrés Mejía y toda su familia Por Carolina, por Tomás, Valentina, Doña Marina Por los que pasan necesidad Dios mío ven en mi auxilio Señor date prisa en socorrer Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo Como era en el principio, ahora y siempre Por los siglos de los siglos Amén En un momento de silencio, pidamosle perdón a Dios Señor ten piedad Señor ten piedad Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros Perdón a nuestros pecados Y nos lleve a la vida eterna Amén Nada te turbe, nada te espanta Quien a Dios tiene, nada le falta Solo Dios basta La paciencia todo lo alcanza Amén Damos también por Eva Valdebenito Por Jennifer Cabur Por Mireia Garcés Hacemos el Salmo 15 Mi carne descansa serena Protégeme Dios mío que me refugio en ti Yo digo al Señor tú eres mi miel Los dioses y señores de la tierra no me satisfacen Multiplican las estatuas de dioses extraños No derramaré sus libaciones con mis manos Ni tomaré sus nombres en mis labios Oramos también por Sandra Zapata Y toda su familia Por Andrea Rodríguez y su familia Por Catalina Gómez y su familia Protégeme Dios mío que me refugio en ti Yo digo al Señor tú eres mi bien Los dioses y señores de la tierra no me satisfacen Multiplican las estatuas de dioses No derramaré sus libaciones con mis manos Ni tomaré sus nombres en mis labios El Señor es mi heredad y mi copa Mi suerte está en tu mano Me ha tocado un lote hermoso Me encanta mi heredad Bendecida al Señor que me aconseja y que me instruje Tengo siempre presente al Señor Con Él a mi derecha no vacilaré Por eso se me alegra el corazón Se gozan mis entrañas Y mi carne descansa serena Porque no me entregarás a la muerte Ni dejarás a tu fiel conocer la corrupción Me enseñarás el sendero de la vida Me sacerás de gozo en tu presencia La alegría a tu perpetua, a tu derecha Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo Como era en el principio, ahora y siempre Por los siglos de los siglos Amén Oramos también por Karencita Milla Por Andy Rivas Por Raúl Sáez y toda su familia Oramos también por Leili Reigaz, Colamar y toda su familia Escuchemos la palabra de Dios Que el mismo Dios de la paz os consagre totalmente Y que todo vuestro ser, alma y cuerpo Sea custodiado sin reprochas a la parucía de Cristo Por la salud de Heriberto Brau Bien queridos amigos y amigas Que el Señor nos dé su paz, su serenidad Que esa presencia del Señor nos consagre Que todo lo que hagamos sea para la gloria de Dios Y servicio del hermano Que cada luz encendida sea la gracia de Dios Que el Señor nos cobije con su sangre preciosa Y nos libre de todo mal y peligro En tus manos Señor encomiendo mi espíritu Tú el Dios leal nos librarás encomiendo mi espíritu Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo En tus manos Señor encomiendo mi espíritu Sálvanos Señor despiertos Protégenos mientras dormimos Para que veremos con Cristo y descansemos en paz Ahora Señor según tu promesa Puedes dejar a tu siervo irse en paz Porque mis ojos han visto a tu Salvador A quien has presentado ante todos los pueblos Luz para alumbrar las naciones Y gloria a tu pueblo Israel Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo Como era en el principio, ahora y siempre Por los siglos de los siglos Amén Sálvanos Señor despiertos Protégenos mientras dormimos Para que veremos con Cristo y descansemos en paz Vamos también por Andrea Quiroz y toda su familia Oremos Comenamos también la pequeña Macarena Nadia y Juan David Señor Dios nuestro Concedenos un descanso tranquilo Que restaure nuestras fuerzas desgastadas ahora por el trabajo del día Así fortalecidos con tu ayuda Que serviremos siempre con todo nuestro cuerpo y nuestro espíritu Por Cristo nuestro Señor Amén Que el Señor Todopoderoso nos conceda una noche tranquila Y una santa muerte en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo Amén Recuerden siempre que el Padre Andrés los quiere mucho Y agradece sus oraciones Nos encomendamos a María Santísima diciendo Dios te salve María, llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Bendiciones para todos El Señor es el fruto de tu vientre Jesús